La emoción de Martín Fuentes por tener a sus hijas por primera vez en una de sus carreras, las cinco hijas de Yaquí Bracamontes asistieron por primera vez a apoyar a su papá al autódromo. Fue un fin de semana lleno de emociones y adrenalina para la familia de Yaquí Bracamontes, Martín Fuentes y sus cinco hijas. Y es que el clan por completo asistió por primera vez a una carrera de Martín, la cual se llevó a cabo en un autódromo de León, Guanajuato. Como era de esperarse, las más emocionadas fueron sus pequeñitas quienes no perdieron la oportunidad de echarle porras a su papá y de disfrutar al máximo todo el ambiente que se vive en una carrera automovilística. Y es que aunque en ocasiones anteriores las pequeñas habían podido seguir las carreras de sus papá a través de Internet y las tres mayores ya habían podido asistir a una que otra de forma presencial, esta fue la primera vez que las mellizas Paula y Emilia pudieron ver en acción a su papá en vivo y en directo. A través de su perfil de Instagram, Martín ha compartido algunos vistazos de lo que fue su fin de semana, en donde lo hemos podido ver disfrutando al máximo de su familia y compartiendo con ellos de todo el ambiente de las carreras de autos. Por supuesto, Martín no pudo ocultar su emoción por contar con todo su equipo presente, y se mostró encantado durante todo el tiempo que sus hijas estuvieron presentes, a quienes las llevó hasta la pista a conocer el auto en el que suele competir, en donde las pudimos ver posando de lo más felices en compañía de su papá, emulando algunos de sus movimientos al volante. Si bien, las tres hijas mayores son las que más fascinación sienten por las emociones extremas, M.I. y Pau, las mellizas del matrimonio y las menores del clan, han comenzado a mostrar interés en las emociones fuertes y en el automovilismo, por lo que Martín no podría estar más emocionado y dispuesto a enseñarle todos sus secretos a las pequeñitas. Si bien, las tres hijas mayores son las que más fascinación sienten por las emociones extremas, M.I. y Pau, las mellizas del matrimonio y las menores del clan, han comenzado a mostrar interés en las emociones fuertes y en el automovilismo, por lo que Martín no podría estar más emocionado y dispuesto a enseñarle todos sus secretos a las pequeñitas. M.I. y Pau, las mellizas. M.I. y Pau, las mellizas del clan,